En este vídeo vamos a resolver el séptimo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar una ecuación de primer grado que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a resolver la siguiente ecuación Observemos que como encontramos signos de agrupación vamos primero a eliminarlos entonces tendríamos 16m menos 3m Ahora como este signo de agrupación está antecedido por un signo menos los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar entonces nos quedaría menos 6 más 9m cerramos corchete y esto va a ser igual a tener 30m más, abrimos corchete y ahora este signo de agrupación como lo antecedió en un signo negativo nos cambian los signos de los términos que están dentro de él entonces quedaría menos 3m menos 2 y lo mismo ocurre con este signo de agrupación los signos que los términos que están dentro de él van a cambiar entonces quedaría menos m menos 3 ahora vamos a unificar dentro de este corchete términos semejantes vamos a juntar 3m con 9m y dentro de estos corchetes vamos a unificar también términos semejantes unificaríamos menos 3m con menos m y unificaríamos menos 2 con menos 3 entonces vamos a hacerlo tendríamos 16m menos 3m más 9m daría 12m que haría menos 6 igual a 30m más menos 3 menos m daría menos 4m y menos 2 menos 3 daría menos 5 entonces esto sería igual a tener 16m ahora al destruirlo como lo antecedió en un signo negativo los signos de los términos que están dentro de él van a cambiar entonces quedaría menos 12m más 6 igual a 30m menos 4m menos 5 observamos que los signos de los términos que están dentro de este corchete no cambian porque están antecedidos por un signo positivo ahora en ambos lados vamos a unificar términos semejantes entonces vamos a juntar este lado 16m con 12m entonces nos quedaría 16m menos 12m daría 4m más 6 igual y a este lado vamos a unificar 30m con menos 4m entonces nos quedaría 30 menos 4 26m menos 5 ahora recordemos que la variable solo la vamos a dejar a un solo lado entonces vamos a eliminar una de las dos en este caso vamos a eliminar este 26m recordemos que para eliminarlo vamos entonces a restar 26m a ambos lados entonces tendríamos 4m más 6 menos 26m igual a 26m menos 5 menos 26m entonces aquí cancelaríamos 26 con 26 vamos a hacerlo por este lado entonces nos quedaría entonces nos quedaría a este lado menos 5 y al lado izquierdo nos quedaría 4m menos 26m daría menos 22m más 6 ahora vamos a eliminar este 6 para eliminarlo vamos a restar 6 a ambos lados entonces nos quedaría menos 22m más 6 menos 6 igual a menos 5 menos 6 entonces tendríamos que nos quedaría más 6 menos 6 se cancelaría recordemos que esto es un igual nos quedaría a este lado izquierdo menos 22m y a este lado derecho nos quedaría menos 5 menos 6 daría menos 11 ahora para eliminar este menos 22 y dejar la variable sola vamos a dividir ambos lados por menos 22 entonces tendríamos sobre menos 22 y sobre menos 22 aquí podemos observar que se nos cancela menos 22 con menos 22 nos queda simplemente m igual a menos por menos da más y 11ava esto no se puede dividir no nos daría exacto pero lo podemos simplificar entonces tenemos 11ava de 11 1 y 11ava de 22 2 y ese sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar una ecuación de primer grado un saludo y y y y y y y y y